¡Suscríbete! Si insisten, todos estos pelotones van a pelear, ¿cuántos perecerán? ¿Y cuántos morirán en las aldeas cuando empiecen las represalias? Tiene que haber otra forma. Escuchen lo que tiene que decir. Es lo mínimo que pueden hacer. Yara, ¿en serio es necesario hacer esto? Él saboteó la herida. No me digas que te tragas el cuento de que no sabía nada. Todo era parte de su ardil para provocar este conflicto. ¿No lo ven? Es lo que pretendía desde el principio. Le da igual los muertos que haya mientras logre lo que ansía. La comandancia del clan. No. Pienso poner fin a esto. ¡Ahora! Ya perdiste a muchas personas por cazar corazones de máquina y conseguir agua. ¿Quieres perder aún más? Y por eso es justo porque lo hago. Por eso los envié a buscar recursos alternativos. Te lo juro. No tuve nada que ver con lo que pasó en la herida. Ucta me buscó. Encontró fugas subterráneas. Que conducirían a otro pozo y ya. No le pedí que lo arruinara y drenara la herida. Baja las armas para que podamos hablar. ¡No! Sin más charlas, sin más mentiras. Yara no es honesta. Eso es un hecho. Así es como planean salvar al clan, causando una masacre para ver quién da las órdenes. Olvídense de tonterías y formen un equipo. Tienes razón. Bajen sus lanzas. Regresen a sus hogares. ¿Para que ella siga al frente? ¡Ni en sueños! Ben. Lo único que quiere es suplantarme. Es una venganza. Y hay que ponerle fin. Estamos de acuerdo. Elige un bando, Aloy. Vamos a zanjar esto ahora. Tiene que haber una forma de no derramar sangre. Los Tenagt adoran complicarlo todo, ¿verdad? Me temo que sí. No es que Draka conspire contra ti, Yara. Esto es por tu pueblo. Les mentiste con respecto a la herida. También dijiste que solo importa la supervivencia. También era mentira. Si no es así, entonces cede. Dale una oportunidad a Draka. No era mentira. Por eso jamás le cederé el poder a alguien de su calaña. Pues luchemos. Solo nosotros. Quieren salvar vidas. No involucren a sus pelotones. Te he visto luchar. Estos soldados me acompañarán. Nosotros nos quedamos con Aloy y Draka. Estamos iguales. Será un sacrificio luchar contra ustedes. Nuevas reglas. Lucharemos nosotros. Quien gane, asumiré el mando. Me vieron. Me vieron. Lo estuve esperando. Me voy a despegar. No. Te voy a dejar. Mi brevemente. Paso. Si. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se acabó. Bueno, ¿ahora vas a tenerme esperando? No tenías que hacerlo. Jacaro no lo hizo y Regala lo aplastó. Bien, ¿y ahora? ¿Cuál es el plan? El agua de la herida es insuficiente para todos. Reuniré a los líderes de las aldeas del desierto. Los resolveré. De repente hablaste como todo un comandante. Tu confianza me inspira. Ten. Acepta esto. Mi agradecimiento por tus acciones. No tenías que involucrarte. Yo no lo olvidaré, llama del desierto. Por mucho que sude, no me refresco. Drakka intentará ser razonable. Con eso nos conformamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!